Muy buenas a todos. Bueno, si hay algo que yo puedo decir, desde luego es gracias. Gracias por habernos acompañado en este sueño de hacer entre todas y todos orgullo. Ya saben que esto es algo que cuesta trabajito sacarlo para adelante y que necesita del compromiso de personas que decidan que desde ese voluntariado generar sinergia, poner ganitas y sacar este proyecto para adelante. El voluntariado de este año no solo ha estado, sino que ha estado con una matrícula de honor donde las hay. A mí me hace muy feliz, me siento súper agradecido y creo que no podemos devolveros el feedback de la manera que lo merecéis. Así que nada, aquí en un momento, un pequeño vídeo, la Pichi y yo, pues, contamos las gracias de verdad. Muchas gracias y espero que nos sigamos viendo que empiece el curso allí. Muchísimas gracias a todas y todos por compartir vuestras ganas, nuestra ilusión y vuestro trabajo y por hacernos a toda la gama un orgullo más fácil, más alegre, más compartido. Muchísimas gracias, esperamos tenerlo por aquí mucho, mucho tiempo, disfrutando, compartiendo y viviendo nuestras ganas. Quien lo ha organizado sabe bien lo que es, muchas cosas positivas, mucha granina, mucho trabajo y un poquito de magia. Bueno, o habitualmente hay un poquito de magia. Yo este año he encontrado muchas porque es la única forma que encuentro de explicar ese fenómeno maravilloso de súper voluntariado que ha habido este año que ha hecho una buena diferencia y que a mí, que este año lo he vivido un poquito más desde fuera, me ha resultado mágico. Muchísimas gracias, de verdad. Además, creo que con diferencia ha sido el año que más ha contagiado esa voluntad de que entre todos y todas hacemos las cosas mejor. Hola chicos, chicas, muchísimas gracias por vuestro compromiso, por la ilusión y la sorpresa que le ponéis a todo lo que esté hecho. Gracias porque soy el presente, pero sobre todo el futuro, de esta gran familia que es Gama. Besito. La verdad es que el orgullo tiene más sentido cuando puede sentir orgullosa de la gente que aporta, que construye y que trabaja contigo. Entonces, por mi parte, muchas gracias por hacerme sentir más orgullosa de este orgullo. Quiero dar las gracias a todos los voluntarios y voluntarias de Gama por el trabajo que hacen con nosotros, por esas risas, por esas buenas sonrisas, por ese servir copas en los chiringuitos en carnaval y en el orgullo, por los diseños que nos hacen, por lo que ayudan a la oficina. Sin ellos, muchas cosas en carnaval no serían posibles. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, simplemente darles gracias por todas las ganas que habéis puesto este año en el mes del orgullo. Chaco por la labor que habéis hecho y nada, simplemente esperar que sigáis con la labor del voluntariado, con esa gana y ese espíritu tan positivo como siempre. Eso es todo. Muchísimas gracias por todo el trabajo y todo el apoyo que han vendido durante el orgullo. El próximo año haremos el chiringuito más accesible, aprendiendo lengua de signos con un tallercito que daremos aquí en Gama. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.